El futuro metropolitano está asociado a la transformación tanto morfológica como institucional de las grandes concentraciones urbanas, tanto a escala nacional como a escala global. Esto quiere decir que las ciudadanías van a tener que trabajar fuertemente por hacer las ciudades amigables, vivibles y sostenibles y en el plano del gobierno metropolitano van a tener que innovar institucionalmente para hacer una ciudadanía que tome decisiones y sea corresponsable con los gobernantes del futuro metropolitano. Esa es la manera como uno podría entender que este es el futuro que en términos positivos debería esperar a los espacios metropolitanos y no en lo negativo que serían sitios invivibles y lugares altamente conflictivos.